Unos días vamos flojos en un Smart sin batería ni siquiera y otros días vamos fuerte en el Lambo, ¿no? Díselo, Tony. Buenas, soy Tony Montana y bienvenidos al vlog. Advertencia, el contenido del vídeo es sarcástico, no demiten las actividades ejercidas en él. Si te ofende el contenido, eres libre de no verlo simplemente creado con cenas de entretenimiento. Disfruten del vídeo. Siempre fieles al partido singular. Hola, soy Daniel Kurasinski, una vez más, el presidente. Bienvenidos al vlog. Mi amiguito Alex Antequera, estoy aquí en un sitio de capos en Cibera, siempre nos quedan genial. Blanco de blancos, ¿eh? Yo no puedo beber esto, tío. Lo siento, no. Todo tuyo. Vamos a hacer un par de chupitos de Misteda para brindar por mi hermano John McAfee, que ha muerto aquí en España, en Barcelona. Se la han leado una vez más. Él avisó, miradlo aquí, avisó. Ya han hecho la de Epstein, ¿no? Una más para la colección. ¿Cuánto más va a durar esto? Ha subido una Q a su Instagram, lo último que ha subido. ¿Por qué será algo? Tanto que dicen, ¡Ah, sí, por qué me capitulo, no sé qué, sí, porque Trump es el malo! Mira todo lo que está pasando con Diego Biden ahora mismo. O sea, han tirado más bombas en dos semanas de presidente que Trump en toda la puta historia. Pero bueno, me la suda, no quiero hablar más de política, de estas mierdas. Prefiero pegármela con mi hermanito. Al fin y al cabo, lo que pasa es, sálvese quien pueda. Si tú no te puedes salvar y salvar a los tuyos, nadie te va a salvar. Prefiero callar y beber que mamarla, bro. ¡Adiós! 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 Porque los niggas, they can't control me. You say you know me, my nigga. But you really just know to owe me. Bitch, I'm back out my coma. Waking up on your sofa. When I part my Range Rover, slightly scratch your Corolla. Okay, I smash your Corolla. I'm hangin' on a hangover Five years we been over Asked me why I came over One more hit and I can own ya One more fuck and I can own ya One cold night in October Pussy had me floatin' Feel like Deepak Chopra Pussy had me dead Might call Tupac over Yeezy's all on your sofa These the red Octobers Still ain't learnin' no manners I love you Paquito Alcafe Lolo 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 Paquito Alcafe Lolo 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 Paquito Alcafe Dicele, Dicelo, Paquito Alcafe Paquito Alcafe Lolo 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 Paquito Alcafe Tú tienes todo pequeño Llevas 7 kilos de cocaína Nos vamos preso, nos vamos preso 7 kilos de cocaína encima llevo a mi colega Hermano, deja de fregar Aquí en Freduga, Dios le ayuda, bro Bro, ven, bro, hazte un chupito Vasito es por estrenar, ¿no? Para devolución, venga, salte Esta fue la razón por la que Isaac Newton Descubrió la gravedad en la Tierra Eso para empezar Y segundo, Steve Jobs El móvil que tienes, el móvil con el que estoy grabando Ahora mismo Este agua tiene, este agua tiene una puta miga Este agua tiene semen, bro, lo siento Este agua tiene una puta miga de tabaco Semen de vaca, semen de todo Tiene semen de caballos, espera, espera Bro, tiene un puto bicho, pero eso es Proteína, bro Ya está, bro Con esto, el móvil que tú tienes fue creado Porque es Apple ¿Y sabes cómo se creó el Apple Watch? Míralo, me tienes ahí, míralo El Apple Watch O un chupito o un supositorio, el eje Mira, si huele a Hugo Mira, yo hace falta No hace falta ni que lo huela Porque sé que va a oler a mi polla en vinagre ¿A qué huele? Eh, Miguel Que yo con esto me perfumo Yo me lo tiro encima, hermano Y me huele una boda Ah, también tiene cosas, eh Con ese monstruo me lo voy a beber yo Si no tiene cosas, no te lo bebes Pero escúchame Que tiene estas antenas, el tío Y luego, a ver si lo sacas, no Mira, aquí lo tengo ¿Tú no quieres llevar el chupito? ¿Tú no quieres llevar el chupito? ¿Tú no quieres llevar el chupito? Yo con ese pedazo de escarabajo Estaba Historia Sí, sí, sí No lo he visto, yo estoy Bro, no te líes, ¿no? Nos hacemos un chupito ¿Un chupito? Tú no quieres Me muevo de la botella y me cago, va Venga, va Esto es un alcohol Esto es un alcohol Bro, porque el chupito me ha dicho que no es alcohol normal Pero si te he dicho que es pa' ir desgraciado La Unión Soviética me ha llamado y me ha dicho que ha sido expulsado de el protocolo de emergencia Esto es el oficio de una mujer Sí, de verdad, sabía que ibas a decir ¡Pero Sánchez, no actúas cuando tienes que actuar En los barrios pobres estamos aquí sufriendo Y aquí hay un contaminante, un gasto innecesario Que no se puede parar, aunque lo intentes Inténtalo No, aquel hombre lo consiguió, gracias Toda España junta No para, no para Hizo más por España que por Sánchez Esto que te pasa en la pierna ¿Cuántas pollas has chupado, tío, bro? Mira, aquí, una Dos, tres, tres Catorce Suficiente es como para romper el hielo, ¿no? Y aquí cómo vas Ha tenido un accidente de coche Mr. Erwin Skylark Hay cosas que no cambian nunca, eh Soy un alcohólico y no anónimo Sinónimo de antónimos Discípulos atónitos Portada del periodo Eh, está guapo Mira, mira el videoclip Dime que no está guapo Está aprovechando para grabarte en reacción Claro, claro Video reacción para YouTube Eh, que has pillado, eh Que has robado Has robado dos paquetes Vamos, vámonos rápido, rápido Vale, chicos Hola, buenos días Estoy aquí con el Tito José Le voy a ayudar con su sesión Eh, para su marquita De Isos A ver, enséñame un poco Usted lo tapa el cinturón, ¿eh? Usted lo tapa el cinturón, eh Pero la única condición Que le había pedido Es que me trajese una puta botella Pero no de Nesty Una botella de alcohol Si no, no voy a aguantar Porque vamos a ir a Benidorm Que es la cuna de, ¿de qué? De los garrulos La cuna de los garrulos y la cocaína Sus cosas favoritas O sea que Me vas a conseguir la botella ahora, ¿no? Espero Vale Y lo segundo que Y lo segundo que le había pedido Que según él Ayer iba muy ciego Y no se acuerda Es que esta noche Íbamos a ir a una fiesta A una casa Eso se lo está inventando No me lo estoy inventando Porque encima tiene casa sola Y lo está disimulando Siempre hace fiestas Con sus amigos No sé qué Podréis tener vlogs guapísimos Pero Mediado no quiere O sea que Tres likes y pongo casa Tres likes Y pone casa esta puta noche Por cierto Santiago Abascal Me he unido al club Por favor Llámame Un puesto para mí Aquí en Valencia Por favor Y José Mellado Si no va a tener que ser Enemigo público del canal Lo vais a cancelar Cabrón Te van a cancelar Absolutamente Seguro cuando el canal Este pegado Lo sabéis perfectamente Va a decir Vamos a hacer una fiesta Tío Un outhouse Un no sé qué Un no sé cuánto sitio Y hacemos un vlog Con no sé qué Y ahora no queréis Ahora no queréis Dale Ya me llamaréis Ya me llamaréis Ya me llamaréis Realmente El vlog no va a acabar nunca Las fiestas me las voy a sacar de la manga Soy el que menos fiestas invitan del mundo No porque en realidad sí que me invitan Pero tú Pero tú Te invito Pero mellado Tienes que cumplir Botellita ahora Y esta noche En menos de 10 minutos la tienes Casa Y un poquito de nenas ¿Sabes? Un poco Solo un poco Solo un poco Me gustan los nenes Pero un poco de nenas Solo para la miniatura Ya vamos Aquí estamos El alcohol Nada Con esta de aquí basta Ahora sí hermano Ahora sí hermanito Edición limitada De Roberto Caballi Aquí estamos En Benidore En la ciudad Gracias Isus Por apreciarme esta botellita Acabo de pillar estas capas de sol a juego De Versace De Versace De 3 euros Van a juego con Converse Carhartt De hecho También patrocinado ¿Sabes? Y no Jowell Nunca falla Mi hermanito Manu Mi fotógrafo favorito El mejor de todos los tiempos Pero incluso De la eternidad Incluso de la eternidad ¿No? Esto es para tu blog Esto es para mi blog Y mató ni alcohólico Dándole un traguillo Madre mía Madre mía El cabrón Que si va fuerte Ha acabado el curso Vuelve a las andadas Vuelve a la calaña Vamos Manito Vamos No lloréis por mí Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto No lloren por mí Ya estoy muerto Está haciendo la sesión Lo que le mantiene activo Por detrás de las estrellas No me esperaba esto de ti Es lo que hay Eso que toca Si quieres seguir al ruedo En esta industria El trago de la puerta Vale chicos Vamos a hacer un sneak peek De la ropa de Isus Que estamos haciendo fotos Aquí está el jefe Ahora no puede hablar Está mudo Pero yo os lo enseño Yo primero Bañador Clásico Es un tejido Que lo puedes meter Debajo del agua Y ni siquiera se moja Verde, amarillo y azul Este lo lleva ya puesto Por ejemplo Tengo muchos problemas Y no es broma Posa como Ronaldo Cuando firmó por el Madrid ¿Esta camiseta está guapa o no? ¿Eh o no? Y por detrás Mirada Venga chacho Está rollo hippie Verte a Ibiza Jumar de tres corros Exacto Veo no mano Y después Tenemos esa camiseta Todavía no está perfeccionada Al 100% Pero simplemente Viste este diseño Y yo me hago una paja Soy yo Aprendiendo el abecedario O sea Una foto mía Hace tres semanas Cuando aprendí a escribir Con Flame and Weather Es César el del planeta De los simios Y bueno hermano Estás orgulloso del rock Mira esta Que Samu hizo un vídeo Samu es el futuro de España Pero mira esto Mira, mira Mira como gira ¿Has visto como gira? Venga Bellado me ha tirado Una pastilla al suelo No sé qué es Enzo ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? No No ¿Qué estás comiendo? Pescado Eres el típico Que si no come Un poquito de pescado No comes carne Y si no comes carne No sabes de fiesta Me voy a meter Una pastillita Ahora me toca Porque estoy adicto A las pastillas Parece un ibucrofeno Simplemente porque me duele la garganta Vale ¿Por qué te riesgo? Yo mentira Están saliendo las putas Muelas del juicio Bro Me duelen que flipas Yo pensaba que El juicio final Ya me había llegado Nada más nacer Pero no Ya he preguntado a Millado Pero no le han salido En su puta vida Porque es un bebé Con dientes de leche Y solo come huevos Y pollas A los que os han salido Las molas del juicio ¿Qué hay que hacer? Contratar a una madre Contratar a un abogado No, espera Voy al dentista Obvio Pero me refiero Esperar a que me salgan Quitármelas ya Te juro La mitad de tiempo No soy de un puto hablar No sé si tengo autismo O soy free of my wife Pero bueno Mira hermano Te lo digo Que yo causo historia De más vueltas Que una jodida Te lo digo Que ya viene Vengo contrapando Dejo a tu madre Gritando Te lo digo Que ya viene Como el puto Ati Ya no sabes Que le meto Todo el modo Estático Te lo digo Que ya viene Salto como rana Y me tiro Por la puta A ver Bro Mira me he llevado Aquí a una puta fiesta En la cual Estamos En una casa Poseída por Satanás No está mal Para ser principiante ¿No? No Pero es que llegamos Y nos dicen No estamos de golpe Que se va a caer el techo 3 2 1 Pum 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 Y esto se va a descontrolar José Meñado Me dijo Que iba a una fiesta En una casa Y José Meñado Yo no he pasado ni de primaria José Meñado cumplió la tarea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Chicos Estamos aquí en Pure Puramente puro Representado por Javi García Que me ha dicho Que tenía que venir Pero está bastante guapo El local Míralo Echale un vistazo Siempre había querido venir Pero Siempre que he venido Estaba cerrado No me dejaban entrar No sé si es porque Soy blanco Que no Sí No Siempre que he venido Estaba cerrado Bueno Vamos a probar La hamburguesa La dosis de patatas Es un poco pequeña La verdad Me gustaría un poco más Como recomendación Pero vamos a probarlas Tiene buena pinta Tiene buena pinta Está confiante Con la hamburguesa Con la hamburguesa Me he pedido Sencilla Bacon Batata Huevo Y ternerita de vaca vieja Vamos a apretar un poco Para estar el huevo ¿Cómo está? Está de loco Sinceramente Ya apruebo Ya apruebo Recomiendo este sitio Voy a dejar aquí En Instagram Y la dirección Chicos Esto Esto para qué sirve Yo no sabía más Pero ¿Es comestible o no? Pruébalo A ver No, no, no La preguí La preguí Un par de envíos más A fieles Para la colección Estamos allí con Vena Vamos a hacer un truco Para la colección No sabíais que Joel tiene una faceta De magos Pero mira Él es una carta Mira que todas las cartas Son diferentes Las he sacado de aquí Las acabo de encontrar ¿Sabes? No tiene doble fondo Tal Pim pam Bueno Él es una carta ¿No? ¿Ah, mira? Sí, mira ¿Qué es? ¿La enseñó a la cámara? ¿La enseñó a la cámara? ¿La enseñó a la cámara? Perfecto Vale Vale, perfecto Vale, bueno Vale, bueno Ponla aquí Ponla aquí ¿Vale? Veamos Dime, dime ya Dime ya ¿Aquí? Vale ¿Es esta tu carta? ¿Está aquí? No, está ahí ¿Está aquí? ¿Es aquí? Está ahí No, está aquí Venga, cópela ¿Esta? Sí ¿Esta no es? ¡Oh, sí! ¡No, a la parte! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Te acojo? Sí, espera ¿Y a la cámara? ¿Si hace la cámara? Sí Vale, vale, vale Vale Vale, ya está Ponla aquí Vale, vale Vale La tengo aquí Dime ya Ya Ay, perdón Dime ya ¿Aquí mismo? Sí Vale ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la cámara? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Vale, está aquí ¿No? Sí ¿Sí? Sí Pero está aquí porque He hecho yo que esté aquí No porque si no debería estar aquí ¿No? Vale ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Seguir el truco Seguir el truco ¿Te lo digo? Sí, sí, sí Vale ¿Te lo hace ella? Sí, sí, sí Vale Obviamente esto es Esta carta Vale, ya está Dime ya No, no, no La pongo encima La pongo encima Dime ya ¿Cómo que no? O sea, dí ya Vale, digo ya Dí ya Ya Vale ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no Lo que pasa es que tú lo has hecho Tú y tu mamá Quieres chingar Yo te lo beso Y tú le boras Ma Ma Yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo A tiempo completo Tú me dices Y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres Y te lo meto Hay muchos envidiosos Que tiran la mala Chinguemos en la huevo A la Mercedes No se sala Aquel cabrón en cuatro El pelo no te gala Dime su nombre Pa' escribirle en una bala Yeah Baby tú te haces Pero serás mía Yo he cumplido Toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho Y como lo metía Se ha cagado encima El día de su propio cumpleaños El boteco blaca Bro Don't Sí, soy un cagón Te has cagado hasta en el polo Cabrón La pareja del año La pareja del año La confirmación de la pareja del año Esta no es la presentación Pero la presentación la veréis Y fliparéis Pero sabes qué pasa Lo que voy a hacer ahora Porque sale esta guapa ¿Qué? 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 Me estoy enamorando de ella Sí 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 Me estoy enamorando de ella Alba, dime algo Mira a mí ¿Qué? Y pronto Y pronto viene un bebé Pronto viene un baby Está embarazada Vale, sinceramente Alba Estás embarazada Porque me la dijo Ayer No Álvaro No te tomes a pastilla ¿Eh? ¿Qué? No, espera No, es ella O sea, ¿qué? Oficialmente novios Oficialmente Álvaro Checa Y Alba Bye ¿Qué día es el 6 de julio? 6 6 6 ¿Qué? Irene, ¿quieres que seamos novios? Irene, ¿me quieres dar un beso? Vale, un beso Chicas, llamadme Vosotras ya sabéis Estoy aquí con mi hermanito Iván Este va a ser el mayor youtuber de fitness de España Superando a yo hambre de isocientos Díselo, gata Díselo, gata ¡Alemana! Te voy a meter un puñetado porque yo digo que no siente nada Que no siente nada, va Yo puedo No ha aguantado perfecto Hace un selfie, hace un selfie, hermano ¿Te os juro? Viste los zapatos de piel, hermano Viste los zapatos de piel, cabrón Viste los zapatos de piel, cabrón Viste los zapatos de piel, cabrón Escuchad a mi colega, estamos activos aquí Chaqueta Moncler, zapatos de piel Por Suecia con mis socios Por Suecia con mis socios, hermano Por Suecia con mis socios, hermano Estamos normales Chicos, chicas Quería hacer una pequeña reflexión al final del vídeo Pero es que lo habéis visto hasta el final Significa que sois fienes Muchas gracias O que os han detenido el vídeo Esa primera vez que lo veis Pero habéis llegado hasta el final Eso significa que, hostia, lo grababa 20 minutos el vídeo Eso significa que ha estado guapo Pa' que lo veas entero Dime que no, dime que no Lo que quería decir es Si estáis pasando por un momento que decís Buah, es que no he cumplido mis objetivos No estoy orgulloso de mí mismo Yo me exijo siempre demasiado Y a la vez no hago nada Me baso en la procrastinación Es una cosa que nos pasa absolutamente a todo el mundo Pero lo que diferencia a los que lo consiguen y a los que no Es que si te estás culpabilizando todo el rato De todas esas cosas que no has hecho Se te hace una puta bola Y te creas ahí en el cerebro Un muro que te bloquea de poder llegar a realizarlo Y avanzar más allá En donde hay veces que tiene más sentido pararte Retroceder Decir, sí, a ver La vida, la vida está para eso Para aprender La vamos a acabar mil y una putas veces La cuestión es coger Entender las cosas Y si hay que empezar de cero Se empieza Si tienes que empezar otra puta vez Se empieza Pero la cuestión es que se hace Porque si no se hace Te vas a quedar ahí Y lo único que vas a hacer es ir hacia abajo Esto lo hablaba con Samu Es todo mental Lo mental sobre lo físico Puedes tener momentos de debilidad Hoy mundo los tenemos Que realmente pienses en pensamientos locos O pensamientos malos contra ti mismo No significa que sea algo malo Porque a todo el puto mundo nos pasa La diferencia es saber canalizarlos Y utilizarlos a tu favor ¿Vale? Simplemente, chicos El 19 de julio En tres días, creo Cumplo 22 puntos años Me siento un puto viejo Sí Soy un puto viejo Probablemente Pero me queda toda la puta vida por delante Y nada Nadie Me va a parar ¿Vale? Saludos del presidente Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Nos vemos en el siguiente vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!